Me hace falta tenerte como en cada mañana Compartiendo mis brazos y aferrada mi alma Pero sé que ya se ha hecho tarde, tarde Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor todo es como un vacío Si no tengo tu amor hasta el silencio caía Si no tengo tu amor yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor dormido junto al mío Si no tengo tu amor me quema la distancia Si no tengo tu amor yo ya no tengo solución Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar mintiendo que soy feliz Desde que tú no estás yo no sé vivir Si no tengo tu amor todo es como un vacío Si no tengo tu amor hasta el silencio caía Si no tengo tu amor yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor dormido junto al mío Si no tengo tu amor me quema la distancia Si no tengo tu amor yo ya no tengo solución No tengo solución si no tengo tu amor Si no tengo tu amor no tengo solución Si no tengo tu amor Más que el silencio caía me hace falta tu sabor Si no tengo tu amor no tengo solución Si no tengo tu amor no tengo solución Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor me quema la distancia Si no tengo tu amor se haferrada a mi alma Como en cada mañana Si no tengo tu amor no tengo solución No tengo solución, no tengo nada sin ti Si no tengo tu amor, no sé vivir desde que tú no estás No soy feliz si vengo por mí No tengo solución, si no tengo tu amor Quiero saber que estás enamorada para entregarte mi corazón Acérdate a mí Si no tengo tu amor, no tengo solución No, 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 no tengo nada sin ti Si no tengo tu amor, siento un vacío que me quema Si hace tarde y tú no llegas No tengo solución, si no tengo tu amor Eres toda mi vida, eres mi inspiración Pero no tengo nada si no tengo tu amor